Compatriota de Joao Cabello, esta espada que hoy tengo en mis manos es la espada original del libertador Simón Bolívar, que salió del mandalén a medio para dar libertad a la América Meridional, como efectivamente lo logró. Yo con esta espada de Bolívar en las manos y delante de nuestro pueblo, en este memorable día de victoria de la patria, quiero recordar las palabras de Bolívar a Mr. Irving en 1819. 1819. Recuerde usted que las tropas patriotas habían incautado dos barcos, la goleta Tiger y la goleta Libertad. Y Mr. Irving, delegado norteamericano, le había escrito varias cartas a Bolívar, combinándolo a que les entregara y luego insolentemente casi le daba una orden. Ante esa carta insolente, el libertador Simón Bolívar le dijo, Señor Irving, sepa usted que la mitad de nuestra población ha quedado en los campos de batalla por defender la libertad y la independencia. La otra mitad que quedamos, estamos añorosos de seguir ese mismo ejemplo. Camarada de Joao Cabello, este pueblo militar, civil, miliciano, a nombre de Chávez, a nombre de Bolívar, hoy levanta esta misma espada, con la misma fuerza, con la misma convicción, con el mismo coraje, con el mismo amor por Dios Todopoderoso, para libertar esta patria. Desde aquí, completamente Diosdado, le voy a hacer entrega a esta espada para reafirmar a Venezuela y al mundo que hace 200 años fuimos capaces de expulsar un imperio de la América. Si el pie insolente del extranjero llegara a pisar el suelo sagrado de la patria y los norteamericanos al frente con tropas multinacionales, puede estar seguro, camarada, que nosotros, igual que Bolívar, hace 207 años, estaremos dispuestos a dejar nuestro pellejo, nuestra alma, nuestros sentimientos, pero la patria de Bolívar jamás será mancillada por ningún imperio, jamás será mancillada por ningún traidor, y por eso desde aquí la reafirmaron, leales siempre, traidores, nunca, camarada de Joao.